Tuberculosis Pulmonar Respuesta de inmunidad atletiva ¿Qué es? Es un tipo de respuesta estimulada por la exposición a microorganismos infecciosos que aumentan en magnitud y capacidad conforme más se expone a dicho microorganismo. La respuesta inmunidad atletiva se caracteriza por especificidad, memoria, diversidad, expansión cronal, especialización, contención y hemeostasis, así como falta de reactividad a lo propio. Esta se compone por linfocitos, anticuerpos y algunas citocinas. La inmunidad atletiva tiene dos tipos de respuesta. La humoral, mediada por linfocitos B, los cuales crudos son anticuerpos, los anticuerpos que se encargan de reconocer, neutralizar y marcar a los microorganismos. Respuesta celular Mediada por los neufocitos T, se encarga de la destrucción de los microorganismos residentes en los tabocitos, como pueden ser los macrófagos, o la eliminación de células infectadas. El linaje de los neufocitos T es muy amplio, pero de los principales que encontramos son Los cooperadores, o CD4, que se dividen en TH1 y TH2 principalmente Cidotóxicos, o CD8 Y a su vez los supresores, que al igual que los cooperadores, expresan el marcador CD4 ¿Qué es la tuberculosis? Es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis Se transmite a través del contacto con gotas respiratorias contaminadas Los síntomas más característicos de la tuberculosis son Tos, a veces acompañada de flema o sangre, fiebre, pérdida de peso, fatiga y sudoración excesiva especialmente por la noche Peter Parker es un hombre muy trabajador Sin embargo, por cuestiones personales, éste se tuvo que mudar de la ciudad de Nueva York a Tijuana Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Sin conocer nada de la epidemiología de este lugar En la ciudad, consiguió un trabajo de reportero para el Canal 12 Su jornada laboral implicaba ir a lugares como el bordo de Tijuana Para elaborar reportajes sobre la creciente migración de la zona y los problemas con opiáceos En Baja California existe una especie endémica muy patógena Y que se presenta con mayor frecuencia en personas que habitan en el bordo de la ciudad Por lo cual, al establecer contacto con los habitantes de esta zona Peter adquiere su primer contacto con este patógeno llamado Mycobacterium tuberculosis Podría ser el fin del hombre Cuando inhala las gotas respiratorias de personas infectadas La bacteria viaja a lo largo del tracto respiratorio hasta albergarse en los alveolos Ahí es detectado primeramente por el sistema del complemento El cual activa sus vías alternas y de la lectina Debido a la presencia de manosa en la superficie del patógeno El sistema del complemento y demás factores de la inmunidad innata Son capaces de controlar la tuberculosis en el organismo Cabe destacar que esta bacteria no produce ninguna sustancia que pueda alterar o atacar a nuestro organismo Nuestro sistema inmune es el principal atacante en una infección por tuberculosis Por un demonio lo que faltaba Todo empieza cuando nuestro paciente Peter empieza a frecuentar la zona del bordo para hacer sus reportajes El número de bacterias de tuberculosis en sus pulmones incrementa En ese momento Cell sintió el verdadero terror Estas son marcadas por el sistema del complemento Y captadas por los receptores CR1, CR3 y CR4 de los macrófagos alveolares Para su posterior fagocitosis Aquí empieza una verdadera batalla de nuestro sistema inmune contra la micobacteria La cual al ser fagocitada inhibe las funciones del fagosoma Y se empieza a reproducir libremente dentro del macrófago alveolar Nuestro querido Peter Parker sigue asintomático Después de que la micobacteria haya establecido su hábitat en el macrófago Este se tiene que deshacer de este parásito Por lo cual comienza a exhibir en su complejo mayor distocompatibilidad 1 y 2 Partículas antigénicas del patógeno Este mecanismo lleva a la captación por parte de linfocitos T CD4 más cooperadores primeramente Los cuales se diferencian a linfocitos TH1 Los linfocitos TH1 liberan interferón gamma para activar a los macrófagos Por otro lado los linfocitos T CD8 citotóxicos Reconocen el complejo mayor distocompatibilidad 1 Y programan un mecanismo apoptoico en el macrófago Lisando la célula y destruyendo la bacteria que contenía Por otro lado los linfocitos T CD4 menos CD8 menos Lisan la célula pero no la bacteria Permitiendo que ésta siga su ciclo de vida A estas alturas nuestro querido Peter Presenta expectoraciones con flema purulenta Noemoptoica y fiebre con sudoraciones nocturnas Debido a la batalla que se está llevando a cabo dentro de su organismo El siguiente evento que se suscita dentro de esta guerra Es la batalla entre el huésped contra su propio sistema inmune A esto le vamos a llamar reacción de hipersensibilidad tardía Esto comienza cuando los linfocitos TH1 empiezan a secretar interferón gamma Y activan a los macrófagos Los cuales se convierten en células epiteloides Que producen oxionítrico y acionítrico Agentes con una mayor acción microvisida Y aparte estas células secretan un factor que estimula a los fibroblastos a producir colágeno También estos macrófagos se transforman en células gigantes multinucleadas Las cuales rodean a la bacteria en el centro y dejan sus núcleos en la periferia Todos estos factores llevan a la formación de un granuloma casificante en el pulmón de Peter Esta es una acumulación de las células antes mencionadas en disposición esférica Las cuales encierran en el centro el patógeno de la tuberculosis Cambiando su medio y acabando definitivamente con él Después de que esta batalla termina El granuloma forma un complejo necrótico en el parenquima pulmonar Si la infección alcanzó algún ganglio La cicatriz criada se llamará lesión de GON Y la infección habrá acabado en este momento Peter Parker la habrá librado de una tuberculosis primaria Peter Parker ingresa a la clínica 20 del IMSS el día jueves 27 de septiembre por hemoptisis y dolor en pecho Al examen físico presenta una temperatura de 38.9 grados centígrados Frecuencia cardíaca de 100 lácteos por minuto Sus otras funciones vitales se encuentran normales En la radiografía se observa una masa localizada en pared torácica anterior derecha De 10 centímetros de diámetro a nivel submamal Fluctuante y dolorosa la palpación Murmullo vesicular abolido y crepitantes en base de mi tórax derecho El paciente se encuentra despierto, rúcido y con una macha conservada Se lleva a cabo TAC de cráneo para descartar diseminación del patógeno Debido a que el paciente describe también cefalea intensa La TAC revela una lesión que habitan en la parte parietal prerrolándica Y un tamaño normal de grosor meninge derivado de su edematización Más exámenes físicos revelan signos de Kernig y Brzezinski positivos Lo cual confirma una tuberculosis meninge La tuberculosis es una enfermedad que amenaza la salud pública Su estudio a lo largo de los años ha disminuido de manera significativa La tasa de morbilidad y mortabilidad que esta bacteria presenta a la población Sin embargo, siguen existiendo casos de tuberculosis Afecta principalmente a pacientes inmunocomprometidos Amenazando en convertirse en una enfermedad incurable Por la eficiente administración de los programas contra esto Se tiene que tener especial cuidado y tomar medidas de prevención En ingresar a zonas endémicas Como en este caso, hacia el borde de la ciudad de Tijuana Para evitar un posible contagio Nuestro paciente no contaba con suficiente información Se contagió y por no tener conocimiento de esta enfermedad Prestó caso omiso a su sintomatología Por lo que su diagnóstico fue demasiado tardío El tratamiento no pudo ayudar a lo necesario y falleció No me quiero ir, no me quiero ir, señor, por favor No me quiero ir, no me quiero ir Lo siento No me quiero ir, no me quiero ir No me quiero ir, no me quiero ir ¡Gracias!